Te cuento los cuatro pasos que debes seguir para integrar jugadores nuevos en un equipo de fútbol. Paso número uno. Preséntales tú. No permitas que ellos sean los que tengan que tomar el mando, presentarse a los compañeros, integrarse ellos solos. Intégrales tú favoreciendo conversación, favoreciendo que ellos se presenten y favoreciendo que ellos puedan hablar. Paso número dos. Acompañamiento inicial. Ayúdales a que se integren dentro del grupo, haciendo grupos más pequeños, mezclándole con compañeros que hablen más, con compañeros afines a ellos, para que poco a poco se sientan dentro y partícipes del equipo. Paso número tres. Intégrales con ejercicios de cohesión grupal, ejercicios en los que haya que darse abrazos, ejercicios en los que haya que chocar, ejercicios en los que se elimine el contacto entre los compañeros. Esos ejercicios te valen para cualquier situación del año y cuando vienen jugadores nuevos son súper importantes, son fundamentales. Paso número cuatro. Comunicación constante. Para ver cómo se sienten ellos, cómo están adaptados al grupo, cómo van mejorando la comunicación con los compañeros, cómo van integrándose dentro del equipo. Súper importante. No dejar todo aleatorio. Y ahora puedes seguir mis consejos o hacerlo como lo estabas haciendo ahora, pretendiendo que jugadores nuevos que no tienen seguramente habilidades sociales desarrolladas se integren en un equipo de jugadores totalmente nuevos.